Decir que no le vemos excesivos problemas en un principio a que una calle de la costa mijeña se llamara o se llame Carabela, que es un tipo histórico de embarcación, pero por otro lado no compartimos que la calle de la urbanización La Mimosa se llame Avenida de Descubrimiento, por las implicaciones políticas de ideología españolista excluyente que tiene para su grandeza, entre comillas, y megalomanía un concepto como el del descubrimiento, que oculta la realidad de la limpieza étnica que llevaron los españoles a cabo, que llevaron a los pueblos americanos. Pregúntenle ustedes a los indígenas latinoamericanos qué les parece esa falacia de que los descubrieron y que… ¿Puedo seguir hablando? ¿Y qué consecuencias les ha traído se descubierto? También nos han descubierto a los mijeños, entre comillas. La ideología que se enría en el concepto de descubrimiento es un claro ejemplo antropológico del etnocentrismo europeo español. Como alternativa mijeña a los verdes eco apoyamos a los pueblos indígenas del mundo, votaremos que no a la avenida del descubrimiento. Y proponimos como alternativa que esa calle se denomine por un elemento que nos diría mucho más de la toponimia caleña. La calle, le pondríamos nosotros calle Villa Romana. Aunque quede unos metros más lejos de la ubicación de la Villa Romana de la Butibamba, pensamos que más lejos queda todavía ese concepto imperialista del descubrimiento. Muchas gracias. Señor Porras, los romanos invadieron España y sometieron a los iberos. Pero si fueron ellos los que vinieron aquí a castigar a los aborígenes de este territorio. ¿Cómo quiere usted que celebremos a los imperialistas romanos? Lo más imperialista de los imperialistas. Fíjese lo que hicieron con los pobres griegos y con los pueblos del norte de África. Pero qué incoherencia, señor Porras. Los romanos malísimos, sometiendo a las tribus germanas. Por Dios, por Dios. Ay, perdón, por Marx, por Marx, Grupo Independiente.